Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal en el decimosexto capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Estamos en Abstergo. Hemos dejado el mundo de Edward Kenway. Me está esperando el jefe. Vamos a ver qué quiere. Planta 14 de director. Ahora sí, está disponible en el ascensor. Y subimos. Es increíble, Barba Negra está como una chota. Todos nos emocionamos y empezamos a acariciar la idea de hacer un vídeo suyo. Podría empezar con él bebiendo, hablando con otros piratas o contando una historia. Entonces, pasamos a cuando salta por la cubierta de su barca. Bueno, de su barca, no barca. Eso, saltando por la cubierta del barco, colgado de las cuerdas y luchando como un poseso. Habrá que manipular imágenes para conseguir el aspecto deseado, pero será genial. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Lo siento. No te os da cuenta, ¿no? Estabas ahí un poco pesaica. Hola, ¿sabas? ¿Llego tarde? No, podéis entrar. Hola, Melanie. Te he visto entrar. Necesito unos minutos a solas contigo. Leticia está al teléfono y estamos hablando del proyecto Kenway. Oh, sí, desde luego. Lo siento, te llamaré cuando estemos listos. Bueno, pues vale. No tardará. Hacéis perder el tiempo aquí. Vamos a dar un vistazo por aquí. Hola. ¿Tienes un segundo? Claro que lo tienes. Ve al punto de ruta de tu mapa. Tengo otro encargo para ti. Quiero vincular las cámaras del edificio a un sistema central de vigilancia, pero la mayoría de ellas no están bien calibradas. Otra puerta cerrada. No pasa nada. ¿Vuala? Ya tienes acceso de seguridad de nivel 2. No está mal para tus primeras semanas. Primero actualizaré tu comunicador. Ahí están las cámaras. Ajá. Es una curiosa medida de seguridad. Debes encontrar la combinación de números correcta para ajustar la onda. Fácil, ¿no? No. Elige un selector de números y cambia su valor. Cuando encuentres la combinación correcta deberías obtener acceso. No, no me empano. No, no lo sé. Dos. Y este. 28. Bien, 70. Vale. O sea, está. ¿No? Acceso de concedido al micrófono. Funciona. Y si queremos información acerca de los asesinos, los temblarios o el observatorio o cualquier otra mierda que nos interese, Olivia, nos la das y punto. Ajá. Entiendo, Leticia. Lo siento si ha dado esa impresión. Pero nosotros no pretendemos obstaculizar el proceso. Es que ahora no tenemos los recursos para hacer dos veces la investigación. Encontrar ese equilibrio es tu prioridad. Tus productos de ocio solo son un medio para pagar las facturas de un trabajo más importante. El mundo funciona así, ¿sabes? El dinero sucio compra hospitales. ¿Lo pillas? Tranquila, Leticia. Estamos contigo. Nuestro mejor empleado está en ello, pero tardará un poco. ¿Se refiere a ti? Bien. Y gracias. A los dos. Estaré pendiente de lo que entregáis. Hasta entonces te veré en la junta de accionistas, Olivia. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Taparnak! Es muy pronto para tanta presión. Vamos. Bien. ¿Y ahora qué? Pues lo que ha dicho. Concentrarnos en el observatorio. Pongo que me darán órdenes para que vaya... Clarios? ¡Qué locura! Pero siento curiosidad por esa junta de accionistas. ¿Y si te cuelas en la oficina de Olivier y buscas el calendario? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Y si desvelo lo que has hecho, piratilla? Yo soy tu amo. Lo que pretendo decir es, no quiero arruinarte la vida, así que haz lo que te digo. Ahora, sal a la ventana. Salen construcción aquí los edificios, tío. Tío. Ha bajado el... ...cárrito de limpe cristales. ...en la oficina de Olivier por la puerta principal, así que he abierto otra ruta. ¡Arriba! ¿Sabías que Abstergo está dirigido por Templarios? ¡Ah, sí! Sé que suena a locura, pero bueno, el aterrizaje en la luna era falso, ¿no? Todo es posible. Desde ahora, no sé. Muy bien. O cruzas esa puerta o saltas de la terraza. Esas son tus opciones. ¡Ah, sí se hace! Encuentra su ordenador. Rápido. Busca el calendario de la Junta de Accionistas. Vamos a ver. Sí puede hacer. Fácil. Cuando los datos se mueven, hay programas de seguridad que vigilan constantemente el flujo de datos. Debes colarte entre los programas o destruirán tus datos y volverán al inicio. Bueno, vamos a intentarlo. Poco a poco. Bueno. ¡Uypa! Vamos a intentarlo. Segunda vez, tercera. ¿Cuántos intentos? ¿Qué apuestáis? ¿Cuántos intentos? Vamos. ¿Ale por arriba? Vale, perfecto. Fácil. Ahora va a ser más difícil esta. Hostia, se transforma. Venga. Lugar seguro. Aguantamos. Aguantamos. Aquí no, no va a dar tiempo. No, no va a dar tiempo. Uf. Vamos. Solo falta una. Uf. Esto va a ser jodido. Esto va a ser muy jodido. ¡Olé! Hecho. Hay que hacer eso concedido. Vale, pues va a ser el 6 de noviembre de 2013 a las 9 y 46. Bueno, eso es cuando va a mandar mensaje. Y, 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 y. Esto le anunciará pronto una beta cerrada en nuestra nueva aplicación de interfaz de la nube para consumidores. Si le daremos el nombre comercial, la experiencia de pirata virtual de Edward Kenwick será el primer. Vale, pues todo esto. Las pruebas internas de nuestra aplicación son prometedores. Creemos que estará disponible a tiempo por las próximas navidades y todo marcha según lo previsto. Vale. Si queréis que os dejo un tiempo para leerlo. Y ahí están ilustraciones, eh, de... De los próximos títulos. Y eso es Venecia. Eso es Egipto. Salimos. El vestíbulo. Hay una mensajera esperándote. Es cierto. Llevo horas planeando esto. Un momento. La recepcionista. Espera. Intentaré algo. Siempre tan ingenua. Apresúrate al vestíbulo antes de que detone tu auricular. Ni se te ocurra delatarme. He ocultado mis huellas, pero las tuyas no. Vaya, tío. ¿Para qué hago esto? Ahí está la mensajera. He estado un poco de largo. Venga ya. No es un código encriptado, por el amor de Dios. Es una mierda de café. Vaya. Mira quién viene por aquí. Hola. Me acaban de llamar para recoger otra transferencia. Vaya. Dijiste que venías a verme. Sí, claro. A eso también. A ver. Una conferencia en Chicago. Muy bien. Gracias. Seguimos en contacto. Chao, Rebeca. Mensajeame. Más quisieras, Hastings. Pues volvemos a Mianimus. Ascensor para arriba otra vez. Disculpa por el pronto de antes. Estás del lado de los buenos, te lo prometo. Cuidaremos de ti. Confía en mí. Vuelve al trabajo. Estaremos en contacto. No me fío del tío este. Para nada. No. 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 Mi Animus estaba... No. Ahora aquí. Ese es. Esta es mi salita. Cuántas figuritas tengo ya, eh. Hasta un cuadro ya. Bueno. Vamos a ponernos las... Las gafas. Y a volver. A entrar en el personaje de Eduard. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte. En serio. Caroline. Ven aquí. No te esfuerces. No puedo prometerte que vaya, Eduard. Si te embarcas en esta... Empresa absurda. No te prometo nada. No te rindas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. Nassau, Bahamas. Julio de 1718. ¿Das forma a tus sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. O tus partes blandas, más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rakan? Te gustaría conocer mis secretos, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. ¿Qué ha pasado? A ver... Tenemos que averiguar qué está sucediendo en Nassau. Si es el cañonazo. Vamos a silenciar secuencia aquí. ¿Qué ha pasado? Solicitamos parlamento. Secuencia 7. Eh, si son ingleses estos, ¿no? Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me diera la cara. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Vane, Ben Hornigold y Ed Thatch. Acercaos, por favor. Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? ¡Mocoso pusilánime! ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, capitán Hornigold. Supuse que nuestra recepción sería... Tengo que seguirlos. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir. Aquí me huele a traición. Para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquiera. ¿Están tomando posiciones? Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos primones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, comodoro Chamberlain. La saura libre de vosotros, tío. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus malestares. Son un cáncer que aflige al nuevo mundo. El rey quiere erradicarlos. Por encima de todo. ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos. Increíble. Está más sucia que una perrera. Hornigold, date el favor de llamar a tus hombres. Es que no puedo estar ni en casa ya. Tranquilamente. Vienen aquí a molestar. Fuera. Y yo estaba tomando una copa aquí. Vamos a ver qué tienes. Eso. Eso me serviría para luego. ¡Ja! ¿Pero qué ha hecho este tío? Pero el rey ha sido especialmente ineficaz a la hora de cambiar las cosas, ¿verdad? Y todos los intentos han fracasado. Tenga cuidado cuando abre de su majestad. Y todos los intentos han fracasado. Tengo mis métodos como Doro. Y espero que los cumpla al pie de la lección. Avanzamos. Ocultos. Y otros. Los disparos. Esto no va a molestar Guay, hay cuatro soldados, eso sí que no La nota esta me está siguiendo o es otra No te voy a coger, me voy a ir a por ti Para una fortaleza No deseo sustentar el resentimiento aquí comodoro Y aunque estamos bien armados, sus números son muy superiores Y la lenta persuasión es nuestra arma Esas son tonterías No para de verme ese tío, voy a ir por ahí, lo voy a matar y ya está, ahí fuera Ven aquí Ya está, arreglado el asunto Encima de un pueblo, se podía matar a todos ahí Uy, que me ve uno ¿Qué trama hay aquí todos pactando con estos tíos? Los mapas comodoro, estamos en posición El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla Yo no Vuelve a tu puesto y espera órdenes Pues ahí van todos para adentro Vamos a mantener oculto todavía Esta nueva orden Para infiltrarte en el fuerte Bien, pero con estos dos tíos ahí enfrente no creo que pueda Hacer mucho Y no van a venir a ser vidas Ah, empieza a llover Por aquí Bueno Voy a intentarlo Voy a venir por aquí Por el lateral Eso es Por el árbol este La rama que sale de aquí Un saltito A este tronco Vamos Vamos Ya por este muro hay que trepar Vamos allá Ahí por los salientes Bueno, la música de infiltración Esa es Ahí el soldado Fuera Y Eh, no se ha caído Se ha quedado ahí Por aquí Por aquí no hay nada Para entrar Tendré que seguir trepando Los fusiles estos Uf, no han visto Hostia Venga Eduard Estamos recuperando vida Wow Estoy bien fuerte Si el señor se iconiza la atalaya Lo he dejado Lo he dejado Ya hablaré Lo han puesto hasta su bandera Estos tíos aquí Uf, fallao Venga Esa es paliza Que se nieguen Que se nieguen o resistan A rendirse Y Vamos avanzando Saquear Ven aquí Roba los perros De Chamberlain Ahí hay otro al final Fusilero Hay una campana Tengo dardos Tengo dardos Y están ahí los planos Se va que El compañero indefenso Fuera Escondo Y ahora cuando venga Lo han visto Se llama la atención estos dos Y viene el otro Son tres ya Y nosotros a la vez Suerte Suerte La última bomba de humo Que me quedaba Ahí están Oculto Hay un aquí al lado Saboteamos la campana Y este Ahí Al suelo Al remojo Vale pues Un objetivo Opcional Esa Otear la campana Está cumplido Pero El otro no No creo que lo voy a realizar Porque estoy demasiado cerca De los planos Hay un fusilero Y ahí está De los planos Si me oculto Me da tiempo Llegar hasta el barril Este lo voy a tener que matar Corre, corre, corre Debo ser anónimo Porque me ha visto Alguno Oculto No sé quién me ha visto La verdad Se ha vuelto otra vez Vamos a ver los planos Ahora sí Los cogemos Espero que sean sensatos Caballeros Y acepten el perdón Del rey Lo antes posible Pues hasta entonces Quedarán confinados En Nassau Lo lamento Pero Este perdón Es la mejor opción Para evitar Un juicio público El gobernador Lo ha explicado Con claridad Gusanos Llevad este mensaje ¿Aceptad la protección Del rey O arrasaremos Esta ciudad Y os colgaremos A todos Por el cuello Calma Comodoro Chamberlain Somos mensajeros No verdugos ¿Todavía? Vaya traidores Gracias señor Dios lo bendiga Esto es un golpe De suerte Muchachos Aceptemos el perdón Del rey Para conservar La dignidad Que nos queda Maldición Mejor que me cuelguen Antes de rendirme A ese pisaberde Pusa la cabeza Bain Aquí tuvimos Una gran oportunidad Para coger algo Y modelarlo En un gobierno Gestionado Por hombres visionarios Pero en dos años Lo mandamos a la mierda No cometeré El mismo error Es verdad Lo que dice No podéis asumirlo Ah bien Parugos Os veo en la orden Os matarán a todos Cabrones Necesito un trago Bueno pues ya sabemos Quien va a decir Que si Que no Misión completada Recuerdo 1 Solicitamos parlamento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.